Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video tutorial, en esta ocasión tenemos un partido contra el City Esperemos que nos vaya bien, vamos a ver que tal nos va, va a iniciar el partido, vemos las alineaciones Gran equipo que se trae el City, vemos nuestra alineación también Por ahí, nos toca sacar, es un partido completo Vienen en el evento de Beckham, así que si ya llegaste aquí y no has logrado pasar Pues te recomiendo que veas este pequeño video y tomes algunos consejos O algunas jugadas que hemos realizado con nuestro equipo Puedes estar analizando y ver como, de que forma nosotros nos pusimos a atacar y contraatacar al City La verdad aquí, casi el balón se estuvo jugando de nuestro lado El City estaba muy duro con sus ataques Pero logramos mantener la portería a cero No nos pudo hacer ni un gol Y cuando tuvimos la oportunidad, no, pues no las aprovechamos Bueno, en su mayoría, porque si también el portero del City es muy bueno Y pues su defensa no se diga Aquí tuvimos la primera escapada Llevamos el balón, llevamos el balón Y marcamos el primer gol Se ha marcado un golazo El portero ya no pudo estirar las manos como se debe Así que llevábamos la ventaja Creo que, ah, aquí la condición que ponía este partido Era que marcáramos un hat-trick Y otros tres goles con un mediocampista Nosotros aquí vamos a ver cómo nos desarrollamos La verdad decidimos optar ahorita que Pues que era mejor hacer solamente tres goles Los tres goles los tenían que hacer un solo jugador mediocampista Para cumplir con la condición de meter Tres goles con un mediocampista y hacer un hat-trick Solamente ocupamos a un jugador Así que, pues aquí iniciaba ya el segundo tiempo Con todo, todo, con todo, con todo Iniciaba el segundo tiempo con todo Aquí tratando de recuperar el balón Ya, no, no El City es muy bueno la verdad Aquí, a ver, a ver qué sale, qué sale Se están acercando a nuestra portería Pero, sí, logramos recuperar balón Aquí, tratando de sacarlo Ya despejamos balón Aquí, quedamos solos, solos, solos Otra vez, solos A ver si se puede aprovechar esta oportunidad Y nos tiro de esquina El portero nos ha hecho una pajada espectacular Aquí sacamos el tiro de esquina A ver qué sale Y tampoco El City sale jugando Y aquí, a ver, a tratar de recuperar balón Pero, tampoco, no podemos recuperar balón El City sigue, sigue Aquí, pues, a ver si no Ajá Aquí ya recuperamos el balón Bueno, nuevamente, estamos jugando con todo Aquí, es que Donde caiga otra vez, echarla para adelante Y cae el segundo gol De Andre Andre ha marcado el primer gol En este partido, para él Y él se encargará de hacer el resto Porque, como les dijimos Hace rato, pues Tomamos la decisión de hacer Tres goles con un mediocampista Y él es el afortunado En ser el jugador Que marcará los tres goles Ya para pasar esta etapa Y, pues, llegar a Alce Y, pues, avanzar aquí En el evento de becas Aquí marca el segundo El segundo tanto De él Aquí marca su segundo gol Una buena definición De Andre Y, pues, se la pone al portero Donde ya ni puede Llegar Así que ya solamente nos falta un gol Ya sobra muy poco tiempo Ya estamos en el minuto 75 Recuerden que aquí el tiempo vuela Es muy rápido Aquí otra vez intentando recuperar balón Y ellos tratando de entrar a la portería A ver aquí que sale Recuperamos balón rápidamente La verdad aquí sí Nos puso en peligro La pensamos Y nos dio escalofrío Porque ya Era un avance Y no queríamos echarlo a perder Y, pues, para el tiempo que falta No, no podíamos Dejar pasar eso Así que aquí va a caer El tercer gol De este amigo Andre Ya marca su tercer gol Y, pues, en el marcador Ya muestra 4 a 0 Creo que si mantenemos Ya la Ya si mantenemos este marcador Ya estaríamos pasando esta Nuestra tarea Esta misión Así que ya solamente Falta hacer minuto Digo, matar el tiempo Porque ya falta poquito Poquito Ya 90 Aquí, pues, ya Prácticamente ya El partido era nuestro Ya no había forma De que nos gane Aquí todavía alcanzamos a ver Que se agrega un minuto Aquí, ya Queremos hacer hasta Lo imposible Para que no No avancen estos amigos Y despejamos Y termina el partido Ya termina El árbitro Ya nos escucha Nuestras plegarias Ha terminado el partido Y nos vamos con la victoria Hemos pasado esta etapa Aquí ya En los puntos de Beckham Y como ven Sí, hemos cumplido Con los requisitos del partido Nos dicen que hemos ganado Aquí ya Nos dan unos XP de Beckham Para subirlo de nivel De GRL Y pues Este ha sido todo el video Amigos Espero encontrarlos De nuevos videos Que vamos a estar publicando Consecutivamente Recuerden suscribirse A nuestro canal Porque se viene Mucho, mucho contenido Y pues Hasta pronto Hasta pronto Gracias por ver el video